Con Miguel Núñez, momento de desclasificar uno de los momentos, para mi gusto, algo así como el gol de Maradona contra los ingleses del kirchnerismo, el momento en que Néstor Kirchner le pide al general Vendini que baje los cuadros, porque muchos dicen el cuadro, bajan dos cuadros, el de Vignone y el de Videla que habían sido los directores del colegio militar. Así es. Sí, bueno, es un momento que ha quedado en la historia, ¿no? Sobre todo para nosotros, para una generación que venimos de los 70, pero también para los chicos más jóvenes, ¿no? Creo que a partir de ahí, después se reveló con el tema del velorio de Néstor, pero me parece que para muchos chicos jóvenes que volvieron a creer en la política... ¿Cómo fue la historia, la parte de atrás? ¿Cómo se gestó eso? ¿Vos estuviste ahí, digamos? Sí, me acuerdo cuando contabas antes, me acuerdo ese día que íbamos, este, los tres como en el helicóptero salimos de Olivos, muy... ¿Qué tres? Néstor, Alberto y yo. Bien. Íbamos muy, viste... Compugidos. No, como... no sé si como que presentíamos cuando... vos estás en ese momento, nunca imaginás que eso va a quedar después en la historia, ¿no? Ya estaba tomada la decisión. Estaba tomada la decisión. No estaba comunicada. No estaba comunicada. Sí, 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 se había anunciado que Néstor iba... Sí. De hecho creo que consistió, la ceremonia consistió en eso, pero hay una cosa que a mí siempre me hizo ruido, ¿no? Porque al final nunca Por cómo era Néstor Nunca lo pude develar del todo Tal vez pueda parecer Una tontería Pero tiene todo un significado Yo creía que no se me había escapado nada Habíamos pensado Hablado mucho del tema Cómo iba a ser Había mucha tensión previa Todavía quedaban algunos generales Que respondían a Vendini Que yo no estoy seguro si ya no había muerto Perdón A Brinsoni Acordate que Brinsoni Siguió estando Y había cierto Rumrum y movimientos Todavía en el ejército De hecho algunos Una de las primeras medidas que toma Néstor Es pasar a retiro 27 generales Creo que fue la primera medida O una de las primeras medidas Sí, me acuerdo que Creo que Pampuro lo ha contado Que cuando le pidió eso Le dijo que no lo encontraba ¿No lo encontraba a quién? A Vendini Que le pidió que lo nombrara a Vendini Claro, eran 27 generales O sea, había tenido que pasar varias páginas Tenía que pasar a retiro a 27 generales Para promocionarlo A Vendini como jefe del ejército Así que eso Imagínate que causó toda una conmoción En el ejército muy grande En todas las fuerzas armadas Y el tema de los cuadros Bueno, de hecho hubo tres, creo Generales que no se presentaron ese día Uno se excusó Uno dijo que estaba enfermo Creo que hubo uno solo que pidió la baja Por otros motivos, no sé Sin decir No quería participar de ese acto No participaron de ese acto Dos o tres, no recuerdo con eso En la institución había Tensión, había circulado Que los cuadros se habían robado Que no iban a estar días antes Los cuadros se guardaron, ¿no? Los cuadros se retiraron del colegio Y uno de los que te iba a contar Que me sorprendió Llegamos Fuimos ese viaje breve, ¿no? Pero... Un viaje en helicóptero Sí, en helicóptero Fuimos de Olivos Al colegio militar En San Miguel, ¿no? En San Miguel Y íbamos como muy reflexivos, ¿no? Había cierta tensión por el momento Que sabíamos que íbamos a vivir Digo, en los momentos esos Vos nunca pensás que es algo histórico Si no, resolver el tema ¿No se tenía una reacción? Nosotros, Néstor te estaba muy seguro De su decisión política, ¿no? De que lo íbamos a hacer Y no sabíamos que podía pasar De hecho, este es el tema Llegamos y estaba Pampuro Que era el ministro de Defensa Y entonces le pide Hicimos, bueno, el saludo protocolar De rigor, ¿no? Le pide hablar previamente En un reservado A Néstor antes de ingresar al salón Entonces, me sorprendió, ¿no? Entramos Néstor, Alberto Bendini Pampuro y yo A una pequeña biblioteca Que tienen ahí nomás A la izquierda Del hall de ingreso Al colegio Y recuerdo Porque Bendini Me mostraba La bibliotequita esa Muy valiosa Para ellos Toda una historia El escritorio Y Pampuro le planteó A Néstor ¿Quién iba a bajar el cuadro? Claro, vos decís Yo digo Yo había pensado todo Cómo iba a ser el acto Me lo había imaginado Todavía hemos tomado Todas las Las precauciones No sé Pero no había pensado En el hecho fáctico De quien se subía Una escalerita De dos o tres escalones Fue transmitido Y descolgaba Fue transmitido Sí Fue transmitido Y Entonces Néstor Se quedó Medio como Pensando Pensando Más que sorprendido Pensando Mirándolo Y al rato Le dice Riéndose Viste Vos lo conociste Sí Era muy jodón Sí Entonces le dice Lo vas a bajar vos Pepe Y Pepe Pobre Transpiró sangre Porque le contó esto De Había cierta tensión Pampuro Pampuro Había cierta tensión ¿No? Digamos que el aire se cortaba Con cuchillo Y Este La cuestión es que Pepe insistía Daba vueltas Hablaba Néstor No decía nada Y yo pensaba Para mí Digo ¿Cómo se me Escapó eso? Digo ¿Quién Corresponde? ¿Cómo ¿Cómo se hace esto? La cuestión es que no se resuelve ¿Faltaba media hora? No Ya estaba todo El salón armado Estaban todas ¿Faltaba cuánto? ¿Cinco minutos? Ya estaba todo Estaban esperando al presidente Para iniciar la ceremonia Estaba todo ahí Te hago otra pregunta Entonces Así Así nos Nos imaginamos Todos los ministros en el escenario La situación Estaba todo preparado A ver ¿No estaba decidido Quién iba a bajar el cuadro ¿Cuántos minutos antes De que se bajó finalmente el cuadro? Segundos Segundos Porque llegamos Y supuestamente entramos directo Al salón principal Al patio ese interno O sea Esa caminata Que se Vamos a poner el audio Vamos a poner el audio Y usted se tiene que imaginar Al resto Es una imagen que seguramente Muchos de nuestros oyentes Han visto N cantidad De veces El momento En que Néstor Kirchner Ordena Que se bajen los cuadros De los represores Jorge Videla Y Reinaldo Viñones Que habían sido Los directores De el colegio militar El presidente de la nación Con la política De la nación De preservar la memoria De los argentinos Y que seguramente Tendrá En En el acto Que se va a realizar A partir de las 2 de la tarde En la ESMA Otro de los Símbolos Que se busca dar En este día Donde se cumplen 28 años Del golpe militar Allí está el presidente De la nación Junto Al El ministro de defensa José Pampuro También al general Bendini Este es el momento En que seguramente El presidente Tomará la decisión Le da el pase Al general Bendini Saca primero El de El expresidente De facto Rafael Videla Allí se lo Se lo lleva Y el segundo Cuadro El del General Viñones También se lo entrega Un empleado De este colegio militar Una decisión Que bueno Que ha quedado En manos Del general Bendini El presidente No ha tocado Los cuadros Como jefe Del ejército Entonces le ha dado La potestad De realizar Este Este hecho Y este acto Que ha marcado El primer Este Dato En este día Tan especial A 28 años Del golpe Y ahora seguramente Mario Estamos escuchando La crónica De La señal Todo noticias En aquel momento La transmisión en vivo Del momento que se bajan Los cuadros Y vos me decís Que un minuto antes No se sabía Quién bajaba los cuadros No Y nos viene a apurar Estábamos en esa pequeña biblioteca Que te digo No se Un largo pasillo Entramos en el Y claro Nos viene a apurar Salimos Y Pepe Que la verdad Que tuvo Una Un papel destacado Un papel destacado Ya con el Este La designación De Bendini Que había significado Para él Como ministro Pasar a retiro 27 generales Y en ese También en ese momento Bendini Estaba Pepe estaba muy nervioso ¿No? Porque Bueno Vamos para el acto Pero Néstor no le había Dado la respuesta Una respuesta Quién bajaba el cuadro Y entonces Íbamos por el Pasillo ese Y ya a punto De subir a la La galería El primer piso Que Este Balconea Al patio Donde se hizo La ceremonia Donde después Néstor hace El discurso Bendini Iba Delante nuestro Como Marcándonos El camino Y Pepe Insistía Pampuro Bueno Como Y yo veía Digo Bueno Néstor Hay que resolver esto Néstor Le tira el saco De atrás Le dice General Los cuadros Los baja usted Ya casi Subiendo A la escalera Ahí En ese momento Néstor le dice A Bendini Y Cuando ya Este En las escaleras Bendini le dice Por supuesto Si presidente Al A los segundos Se da vuelta Y le dice Entonces Bajo lloro Claro Cuando le cayó La fecha Y si vos te fijas Daniel Hay un documental Que no sé si está En Youtube No Creo que está En la película De Que se hizo De Néstor De Adelán Caetano Vas a Ver Que hay muchos Ordenanzas Con guardapolvos Azules Oscuros Largos Ellos Ellos Que Algún sector Tenía pensado Bueno Una cosa así Como ¿Querés bajar el cuadro? Bajalos vos Nosotros no lo vamos a bajar Y en última instancia Y en última instancia Lo bajarán A una ordenanza Y Néstor tomó la decisión De que fuera el propio Jefe del ejército Vos pensás que Tiene todo un significado Claro Sí, 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 sí Acaba la historia Bendini también Por supuesto Que Bendini Ha sido Muy valiente Como Pampuro En enfrentarse Además Con sus propios Camaradas En enfrentarse A esa decisión A esa autocrítica Que hizo En los hechos El ejército Argentino Con ese gesto Político Y Entonces Después creo que Cuando nos volvíamos Le pregunté a Néstor Porque yo no me podía Perdonar Que se me hubiera Escapado ¿Viste? Se suponía Que nosotros Estábamos ahí Para ayudar A la presidenta A pensar Estas cosas Creo que Lo hablamos Con Alberto Y Digo ¿Vos esto Lo tenías ya Pensado De antes Decidido? Y Y Néstor Viste como era Me miró Y se sonrió Así que Posiblemente Él ya Este Hubiera previsto Que esto Podía pasar Y Y bueno Este Ya tenía la decisión Y no lo No lo comunicó Hasta 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 El instante Previo Para evitar Algo que Y claro Que lo impida Claro Exactamente Miguel Un gusto Un placer Gracias por contar Esta anécdota Gracias por tu participación Acá En el programa Creo que fue Dejaste bastante Bastantes Ideas Bastantes Conceptos Conceptos Insisto Alguien que conoció En la intimidad Néstor Kirchner Que conoció Profundamente A A La Expresidenta Cristina Y que lo conoce Desde el secundario O sea Pocas personas Lo conocen bien Y profundamente Y la Y la personalidad Y demás Del que Altamente probable Sea el próximo Presidente De De la Argentina Vas a tener Un compañero De la secundaria Presidente Dios quiera Seguramente Porque Yo creo que Estamos alumbrando Todos los argentinos La esperanza De salir de esta situación Va a ser un buen Presidente Alberto No tengo la menor duda Si Y va a tomar decisiones Muchos dicen Viste que tiene un discurso Medio corrido Hacia el centro Si se quiere Si tiene que tomar Decisiones fuertes Me parece que es el discurso Que hay que tener Porque lo que corresponde Es que convoquemos A las grandes Mayorías populares A todo A trabajar Por recuperar La Argentina Nuevamente Como ya lo hicimos En el 2003 Un abrazo Miguel Te agradezco mucho La invitación Otra vez Daniel Y un abrazo A todos ustedes también Miguel Núñez Quien fuera vocero De Néstor Kirchner Ha pasado por Siempre soy